Pa'lante, 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 no sigas más Pa'lante, 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 no sigas más Oye mira, la zanja está llena de agua Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Pa'lante, 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 no sigas más Pa'lante, 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 no sigas más Oye mira, la zanja está llena de agua Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Cualquiera resbala y cae Ay, pero cuando está lloviendo Cualquiera resbala y cae Sonerito, 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 vamos a bailar Cualquiera resbala y cae Y en casa del cabonero cualquiera me espalda y cae Cualquiera me espalda y cae Rumbero bueno, rumba buena para bailar Cualquiera me espalda y cae Hay rumberito, rumberito, rumberito vamos a gozar Cualquiera me espalda y cae Y en casa del cabonero Cualquiera me espalda y cae Revilla Records, la marca de los éxitos